Pero... una cosa, Fer. ¿Tú quién eres? Te sigo el 14 de junio de 2020, correcto, del año pasado, ¿ves? Bueno, goñe, lo importante es que estés a gusto, que te agrade. ¡Míralo! No tengo que configurar nada. ¡Che, pibaso! Uy, que por cierto, hablando de Discord, no ha avisado en el Discord. Es que qué streamer de mierda que soy, ¿verdad? El Discord lo tengo, vamos, abandonado o no, abandonadísimo. Mi padre es de Argentina, de Río Negro. Somos unos reconchudos. Además, por aquí tengo otro argentino. Hidratación, correcto. Justo acabo de beber. ¡Más! ¡Más agua! ¡Madre de Dios! Bueno, será por agua, ¿eh? Carrafón. Está asqueroso esta agua. Pero no, en serio, por ejemplo, hoy... Hoy no había bebido en todo el agua. En todo el día. En todo el día no había bebido agua. ¿Los de arriba me han visto? Muy bien, acabemos con esto. Vale, ok. Lo siento. Pido perdón. Ya no me acordaba. ¿Hola? Es inmortal. ¡Es un caballo! Los cojo. Pero, 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 ¿qué más? Son inmunes. Ah, claro, porque es de corto alcance. No le llego. Ok. ¿Qué hace? Está cagando este... Ayúdame, ¿quieres? ¿Qué quieres hacer? Ah. Empujar a esto. Es lo bueno que tiene en el juego. Spider-Man, Spider-Man. ¡El Arikara! ¡Shh! A callar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un puto alien agarrado a una herradera. Pero mira ese alien. Ah, me voy a FK. Vale, tesoro. ¡Ay, qué puto! Nos vemos. Nos vemos por aquí. Tienes a un tipo encima. Yo solo quería ser hermoso. Ostras. Tienes a un tipo debajo. ¿Dónde está el otro? ¿El que está debajo? Ah, vale. Debajo porque lo he mandado yo. No, pete, pibe muy pelotudo. Hola. Buenas tardes. No, pete, pibe muy pelotudo. Hola, Anich. Te he hecho promo. ¿Cómo estás? ¿Te ha llegado el nuevo seguidor? Pues sí, porque estaba probando una cosa en el OBS y me ha llegado. De nada. Por la promo. Pásame los 20 euros en Bizum. ¿Cómo acordamos? Sí, ¿no? He apretado el arterisco ahí, ¿eh? Estoy rodeado de traidores e inútiles. ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo. Desplíguense e investiguen el perímetro. ¡Vamos! El perímetro. Vamos, adelante. El perímetro es un perro, pero de un metro. Vamos, chico. ¿Qué dices? Van a pillar. Ah, viste, pelotudo. Ser re loco. Sí, para, emoción. Buena, viejito. ¡Alto al mar! ¡Alto al mar! Vaya, no es lo que quería hacer. La buena autogranada, tío. Ah, no me vamos a entender, tío. Ahí está. Perfecto. A mí me van ayudando otros streamers y ahora... ¿Perdona? Menos mal que se ha guardado. Menos mal que se ha guardado. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Sampala. ¡Claro! Hay que clavárselo en el pecho. ¿Y qué llevamos? Voy a ver si hay monos en la costa. De stream. Una hora. ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué ha hecho esta mujer? De repente se ha empezado ahí a... ¿qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho esto? No. ¿Qué ha hecho esto? §